La mañana de este miércoles, el periódico El Universal, en su versión digital, publicó una nota en la que detalla tres de las obras del gobierno de Durango que no han tenido el impacto esperado y que, por el contrario, solo han generado gastos adicionales. Se trata del Hasta Monumental, la Supercarretera y el Hospital 450. Ante ello, Jorge Herrera Caldera responde. Bueno, siempre se tiene que ver las cosas objetivamente. Realmente el hospital es un gran hospital que tiene un servicio, como ustedes pueden ver, de primera y que hay casi todas las especialidades. Yo creo que es falta de una información real y objetiva. Por otro lado, en la cuestión de la Supercarretera, ustedes lo saben, una gran vía que va más allá porque el objetivo es el que pueda haber una gran conectividad para el comercio internacional. Realmente el detalle por la altura y los vientos, el problema de la tela de las banderas que estamos viendo son talleres especiales que recomienda el Ejército y andamos viendo todavía con una mejor calidad para tener una mayor durabilidad. Sobre si dicha publicación podría tener un trasfondo político, el Ejecutivo estatal señaló. No, no lo sé, pero de todos modos es bueno, seguramente vamos a mandar a alguien alguna información complementaria para que se pueda corregir algunos datos que no son precisos. La nota firmada por Esther Sánchez menciona en el sumario que se trata de una enorme asta, un hospital que nunca llegó a ser de especialidades y una carretera mal construida. Tres proyectos en Durango donde la falta de planeación ha sido la constante. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.